La Junta y PREDIF Castilla y León han inaugurado la primera oficina del Servicio Integral de Asistente Personal en nuestra comunidad. Este es el primer servicio que se pone en marcha con estas características para dar la prestación de asistencia personal a las personas dependientes con independencia del grado de dependencia que tengan. Para PREDIF la asistencia personal es la prestación, es el apoyo, es la herramienta que ha de permitir a las personas con discapacidad, a las personas dependientes, tener una vida más participativa, más activa, más contributiva en esta sociedad. Es la herramienta que ha de permitir también vivir de una forma más autónoma, menos dependiente a las personas. Es en definitiva la herramienta que da sentido a la filosofía, a la génesis, a la profundidad de la propia de la independencia que se trata de hacer personas menos dependientes y que puedan vivir de una forma más autónoma y de esa manera participar en la sociedad de una forma más incisiva. El inmueble, situado en el número 160 del Paseo Zorrilla de Valladolid, ha sido cedido por la Consejería de Hacienda por un periodo de 20 años. Es un local que está valorado en cerca de 200.000 euros, que parezca pequeño pero es un sitio muy bueno. Creemos que va a tener bastante visibilidad todas las acciones que puede hacer PREDIF en este local y es una de las facetas que tiene la Consejería que dirijo, que también, aunque muchas veces tenemos un patrimonio, que lo que queremos hacer es venderlo, pero en casos como este, donde existe la necesidad social, en el que evidentemente es una contribución en definitiva del Gobierno de Castilla y León a la mejora de la asistencia de las personas con discapacidad. En esta sede se da acceso a la prestación a través de la Ley de Dependencia, tareas administrativas de la gestión del servicio y mediación entre usuario y asistente personal. En Castilla y León somos la segunda comunidad autónoma con más prestaciones en el marco de la Ley de Dependencia, de estas características, 319, solo por debajo del País Vasco, pero no es suficiente. Consideramos que es muy importante dar un impulso más a esta prestación y, aún más importante, desde la colaboración público-privada con las entidades del tercer sector, en esta ocasión con PREDIF, Castilla y León. Que es una de las prestaciones más económicas comparadas con prestaciones de tipo residencial que implican la institucionalización de la persona y, en alguna medida, su segregación de la vida en comunidad y que, por efectos paradójicos de nuestro sistema de dependencia, que cumplió en diciembre pasado 10 años, pues es la que menos se reconoce y la que menos se prescribe por parte de las administraciones sociales de nuestro país. Del más de millón y pico de prestaciones de dependencia en estos 10 años, solo apenas unas 7.000 hay reconocidas de asistencia personal, no llega al 0,5 o 0,6% de ese millón y pico de prestaciones, lo cual indica que tenemos un problema y un problema grave y es que lo mejor, lo más deseable, no se está prescribiendo por parte de las administraciones sociales. ¿Por qué? Pues por desconocimiento, por parte de los propios responsables de la gestión, de los propios trabajadores sociales o que tienen que ver con las decisiones que se toman y también un cierto desconocimiento por parte de su universo, que son las personas con discapacidad que tienen una necesidad importante de apoyo para su vida diaria. De ahí que saludemos, que no podamos decir más que felicitaciones a Prediv, a Aspaín, por apostar y por comprometerse y a la Junta, tanto la área de servicios sociales como Hacienda, por apoyar este nuevo tipo de prestaciones. Una de las usuarias de esta prestación es Rocío y Antonia es su asistente personal. El cambio ha sido muy grande, sobre todo a nivel psicológico, de depender totalmente de la familia y todo lo que eso conlleva, hacer a poder tomar tus propias decisiones y disponer de tu propio tiempo y que mi familia también pueda disponer del suyo. Simplemente tengo que ser su herramienta, como para vosotros el micrófono, pues yo soy su herramienta, yo guío su silla, pero ella es la que decide cómo, cuándo y dónde vamos y lo que hacemos. Entonces me parece muy importante para las personas con discapacidad. La formación de los asistentes personales como Antonia es otro aspecto destacable de esta prestación. Gracias. 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 Gracias.